...Díaz y Casco, la línea de cuatro de River. Minuto 44. Recupiere la pelota River para Vecino. No podía Nacho. Buscarias. Esperaba Triverio. La despejaron de cabeza. Saltaba Quiroga. Rechazo de Jucino. Metía el largo hacia adelante. Buena presión, eh. Roba la pelota River, busca el segundo, pero Borja... A ver, el segundo busca, pase atrás. Lo tiene Barca. ¡Oh, tapó el arquero! ¡Solar! ¡Gal! ¡Gol! ¡Gol! Millonario, millonario, millonario. Señoras y señores, gol de River. Era un desorden total porque estaba saliendo Rojas. Había un hombre caído. Mete el segundo River, señoras y señores. Abrazos para Borja. Lo gana River. River 2. Colibri. Colibri festeja, Colibri festeja. River 2. Destronque cero. Acá empieza todo. No hay falta. Excelente. Solari en el centro atrás, barco de primera. Solari en el centro atrás, barco de primera, da en el arquero. Después está habilitado Borja, por supuesto. Todo de Solari. O sea, el gol lo hace Borja y está bien que el colibri festeje, pero Solari hizo dos jugadas excelentes. Porque es un pase. Solari patea al arco y se mete Borja. No, 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 no. Solari se frena, piensa y habilita a su compañero. Otro pase gol de Pablo Solari. Otra entrada determinante de un jugador al que no le importa el contexto. Entra y Solari siempre influye. No gana River 2 a 0.